¿Cómo andan gente? En el video de hoy vamos a hablar un poco de la actualidad argentina después de las elecciones. Vamos a ver todo lo referido al dólar, tanto a la devaluación como a lo que es el dólar paralelo que no para de subir. Vamos a hablar del riesgo país, de bonos, de la nueva tasa, del plazo fijo que está rindiendo casi un 10% mensual, una locura. Vamos a hablar de la inflación que acaba de salir hoy también. Tenemos un montón de temas para tocar. Y gracias a FAMEX, el sponsor de este video, te vas a poder llevar 10 dólares por cumplir simplemente una tarea muy sencilla. Recordemos que hoy 10 dólares es poco a nivel mundial, pero en Argentina son 7.300 pesos. Una auténtica locura. Así que quedate porque cumpliendo algunos requisitos mínimos te vas a poder llevar esos 10 dólares que, te aclaro, no es un sorteo. Es simplemente cumplir unas tareas y te van a regalar en tu cuenta 10 dólares para que retires. Vamos a arrancar con la cotización del dólar. Lo tenemos en 7.30 a la venta, 7.20 la compra. Una variación enorme, unos 40 pesos de diferencia entre el día de ayer y el día de hoy. Dólar MEP también subiendo bastante, casi en 670. El dólar cripto, tanto para la compra como para la venta, está prácticamente al mismo precio, 700. Esto de acá no lo tengan en cuenta. Dólar contado con liquidación también subiendo bastante. Ahora les voy a mostrar cómo va mi cartera de CDRs y el engaño que hay ahí. El dólar oficial, donde obviamente estuvo la devaluación por parte del gobierno de ese 22%, llevando el tipo de cambio a 3.45 y 3.66. Lo que en ese momento representó una baja en la brecha cambiaria, que hoy volvió al 100%. Habían dejado la brecha en un 70 y pico y hoy directamente, fíjense, la brecha vuelve a ser del 100%. El dólar tarjeta, que lo tenemos en 641. Y el dólar solidario, 640, que no sé si estás viendo este video y podés comprar dólar solidario. La verdad eso es un privilegiado porque hay muy poquita gente, cada vez menos, que puede acceder a este tipo de cambio. En cuanto al dólar, bueno, no tenemos mucho para decir. Hoy el dólar más económico que tenemos para poder dolarizarnos es el dólar bolsa. Entiendo que hay varias restricciones y están saliendo nuevas restricciones también, que ya vamos a hablar de eso. Así que bueno, lo tenemos hoy en casi 670. Sigue siendo una buena alternativa para poder dolarizarnos. El dólar cripto, lo mismo. Acá lo tenemos, fíjense, en Binance, comprando más o menos a 700 pesos, si vos querés comprar USDT. Y si vos querés vender, fíjense, bueno, acá estaba haciendo otra prueba, que también es válida. A ver, pueden directamente con USDT pasar a dólares. Y bueno, acá hay un arbitraje claro a la vista, ¿no? Si repasamos las diferencias de cotizaciones, por más de que este dólar, obviamente, no se debería tocar porque es ilegal o por lo menos no lo pueden usar para justificación. Pero, bueno, son las cotizaciones que tenemos al día de hoy. 100 USDT equivalen a 100 dólares y el USDT lo terminás comprando a 700 pesos. O sea, hay una diferencia ahí bastante interesante. Si querés hacer un arbitraje legal, también lo podés hacer. Podés comprar dólar bolsa en el caso de que puedas acceder a este tipo de cambio. Lo pagás más o menos a 670. Tenés que tener mucho cuidado porque hoy los bonos están muy volátiles. Y está bien, es un solo día de parking. Pero ojo, porque en ese día de parking, el tipo de cambio, como vemos, se puede mover muchísimo. Fíjense lo que fue la cotización de los bonos en el día de hoy. Una auténtica locura. Entonces, yo al dólar bolsa lo estoy mirando con otros ojos. Cada vez peor por este tema, ¿sí? No se puede comprar un tipo de cambio y que el otro día el bono se te caiga un 7%. Sí, bueno, este justo no. Acá, un 2% de un día para otro. Me parece una locura. Entonces, tenemos un riesgo ahí también bastante alto. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer. Tené en cuenta que vos el tipo de cambio lo vas a tener que hacer al revés. O sea, vos vas a comprar dólares y vas a necesitar poner más dólares para que te den USDT. Entonces, tené en cuenta esto, la ganancia la verdad que hoy la probé y es mínima. Pero tené en cuenta que este número va cambiando. Hay momentos que hasta se puede llegar a cambiar a 101, por ejemplo. Entonces, bueno, dependiendo del momento del día, si te puede dejar algún rédito o no. Bien, amigos, ¿cómo hacemos para ganar los 10 USDT retirables de FAMEX? Es muy sencillo. Hay que cumplir simplemente tres pasos y la promoción va a durar desde el 16 de agosto hasta el 30 de agosto. Primer paso, registrarse a través del enlace que te dejo acá en la descripción. No hace falta que ingreses tus datos personales. Simplemente un correo, una contraseña y ya vas a estar habilitado para poder usar la plataforma. FAMEX no te va a exigir CAIC ni nada por el estilo, así que vas a poder operar de forma anónima. Una vez que hiciste el registro, vas a pasar a realizar el depósito, que ahora lo vamos a ver paso a paso, de 10 USDT como mínimo. Una vez que tenés los 10 USDT, abrís una operación apalancada por 20 USDT y ya habrías hecho todo lo que tenés que hacer para ganarte esos 10 USDT. En el caso de que entren más de 50 personas, van a calificar para ganar esos 10 USDT las 50 personas que más volumen hayan operado durante la duración del evento. Así que bueno, es muy sencillo, está buenísimo para aprovecharlo, con el dólar en casi 800 que lo tenemos hoy. Estamos hablando de 8000 pesos por simplemente depositar, abrir y cerrar una operación. Ahora lo vamos a ver paso a paso. Obviamente que si operan en la plataforma, tienen muchísima más chance de calificar como esos 50 primeros usuarios. ¿Cómo hacemos para depositar esos 10 USDT dentro de FAMEX? No tiene por qué ser en USDT, pero en mi caso lo voy a hacer con USDT. Acá estoy en BingX, nos venimos a la parte de fondos y le damos a retirar. Una vez que le demos a retirar, nos van a salir nuestros saldos. En este caso voy a elegir USDT y seleccionamos la red de destino. Yo en mi caso, por lo general, utilizo Polygon, así que lo vamos a hacer por Polygon. Y en dirección nos tenemos que venir directamente a FAMEX. Dentro de la aplicación de FAMEX nos venimos a la parte de assets, de activos. Le damos a depositar y seleccionamos en este caso USDT. Yo lo voy a hacer por Polygon, así que copio Polygon. Le doy acá a copiar y me vengo a BingX. En dirección pego lo que acabo de copiar directamente. Le doy el importe, que en este caso serían 10 USDT. Y le doy a retirar. Fíjense que acá por la comisión me va a llegar menos. Así que vamos a enviar 11 y me van a llegar esos 10.2. Acá me va a pedir la contraseña de fondos, la autenticación a dos pasos y demás. Y listo. ¿Lo quieren hacer con un exchange argentino? También lo pueden hacer. Por ejemplo, con FIWIN. Nos venimos a la parte de la billetera. Le damos a enviar. Y en enviar seleccionamos, en mi caso USDT, billetera externa. Pegamos lo que tenemos copiado, que es básicamente la dirección de FAMEX. Le damos a siguiente. Seleccionamos la red. Le damos a siguiente y listo. Eso sería todo para la parte del depósito. Ahora vamos a pasar a la operatoria. Acá efectivamente llegaron los 10 USDT más un saldo pequeño que tenía. Y por acá les dejo un video de mi hermano haciendo un trade. Que, bueno, acá lo hicimos con un monto superior a 10 USDT, pero es lo mismo. Lo pueden hacer con el monto que ustedes quieran. Pueden utilizar, ya les digo, la plataforma para operar de forma anónima. Que eso me parece que es el punto fuerte de esta plataforma. Simplemente haciendo esto, abriendo y cerrando la operación, ya van a estar calificando y ya van a estar ganando esos 10 USDT. Recordemos, 3 días después de que finalice el evento. Seguimos. ¿Qué más tuvimos? La nueva tasa del plazo fijo. 118%. 118%. O sea, esto prácticamente equivale a un 10% de rentabilidad mensual en pesos. Es una locura. Es una locura. O sea, vamos a probarlo acá con la calculadora. Si nosotros hacemos hoy en día un plazo fijo con 100.000 pesos al mes que viene, estaríamos sacando 9.833 pesos. 9.83% de rentabilidad en un mes. Ahora, ¿qué pasa? Y acá entra la gran duda. ¿Rinde hoy hacer un plazo fijo? ¿Cómo está la cotización del tipo de cambio que no para de subir? Si el dólar en un mes, o sea, vamos a suponer que hoy haces un plazo fijo. Y de acá a un mes exacto, retirás pesos y el dólar, o sea, el que te puedas dolarizar, suponete que sea el dólar cripto, está a 802 pesos, vos automáticamente perdés dinero. O sea, compras menos dólares de los que comprarías hoy si en vez de hacer un plazo fijo con 100.000 pesos, usarías esos 100.000 pesos para dolarizarte. El riesgo del plazo fijo hoy es enorme, pero enorme, enorme. Yo no lo haría, este video no es recomendación de inversión ni nada por el estilo. Vos tomá tus recaudos. Yo particularmente con mi dinero no lo haría, porque bueno, entiendo que estoy corriendo un riesgo altísimo para una ganancia que, a ver, porcentualmente es muy grande, o sea, un 10% es mucho. Pero teniendo en cuenta cómo se está disparando el tipo de cambio, la verdad que a mí no me cierra, no me cerraría a un mes. Imaginate a diciembre, ¿no? Ni se me cruza por la cabeza directamente hacer un plazo fijo a tantos meses, hoy renovándolo mes a mes. Fíjate que el tipo de cambio al que deberías llegar para que vos pierdas dinero es 1062. Hoy nos parece un número que está lejos, estamos a 350 pesos. Con todo lo que estamos viviendo, no sé qué puede pasar. Yo no lo haría, no lo considero hoy una inversión factible para mí. Vamos a hacer la cuenta igual por si a alguno le interesa. Por ejemplo, si el dólar llega a 900 pesos para diciembre y vos vas haciendo un plazo fijo y lo vas renovando, ganarías un 18% en dólares. Un montón, un montón. O sea, quédense con el porcentaje, ¿sí? Después va en base a la cantidad de pesos que le ingresen. Si ingresan, por ejemplo, un millón, estarían ganando 247 dólares de hoy a diciembre. Es muchísimo en porcentualmente. Pero el riesgo que corres es muy grande. Muy grande, sobre todo con los que estamos viviendo hoy, que en un día el tipo de cambio se te puede mover tranquilamente un 5, un 7%. Entonces, cuidado con esto. Los CDRs, bueno, un poco de lo mismo. Fíjense mi variación diaria del día de hoy. 6,5% Google. Google en el exterior bajó. La acción hoy tuvo un día negativo. Pero subió tanto el contado con liquidación que igualmente me lo marca en positivo. Yo en este caso llevo 103 mil pesos de ganancia en menos de 40 días. En ese momento, ya hice varios videos hablando de esto, invertí 500 dólares. O sea, vendí 500 dólares para comprar CDRs. Si hoy tengo que retirar estos 356 mil y dolarizarme, tengo 50 dólares menos que la semana pasada. La semana pasada podía retirar al precio del dólar bolsa de ese momento, 580 dólares. Hoy saco 520 y pico, 530 dólares. Entonces, ojo, si bien rinde, entre comillas, comprar CDRs hoy en día solamente para tener impacto sobre el tipo de cambio. Bueno, tené en cuenta que también es un riesgo grande porque son las dos cotizaciones que el gobierno puede intervenir. Y de hecho lo está haciendo muy habitualmente. Que vendrían a ser tanto el dólar bolsa como el dólar contado con liquidación. Si son estos dólares subsidiados, si se le quiere llamar de alguna manera. Entonces, cuidado porque si vos decís, bueno, a ver, en vez de hacer un plazo fijo, lo meto acá. Lo meto en un CDR cualquiera, un CDRX. Por ejemplo, no sé, compro el S&P 500 para tener menos volatilidad. Y me expongo al tipo de cambio, me expongo al que el CCL suba de precio. Bueno, sí, a ver, subió un 6,2% en un día. Cuando el plazo fijo te paga un 9,8 más o menos. En un día, el plazo fijo tenés los pesos congelados durante un mes. Acá directamente lo querés sacar mañana, lo sacas mañana. Puede salirte bien como puede salirte mal. Siempre ten en cuenta que esto es renta variable. Que acá puede haber, en el caso de que no compres un índice. Si compras un índice también te puede pasar tranquilamente. Que haya una caída muy fuerte en el exterior y a vos te afecte. O que el tipo de cambio no suba, se ha intervenido. Hay varios riesgos, pero bueno. Puede ser una alternativa bastante interesante. Y por último tenemos el anuncio de inflación que también se hizo hoy. Lo tenemos en este caso en 6,3%. Un número llamativo. Yo sinceramente no sé qué bien o qué servicio de julio a agosto aumentó únicamente un 6,3%. No lo puedo entender. Pero bueno, esta es la inflación que reporta el INDEC en este mes. Y por el momento es, bueno, un poco de todo lo que estamos viviendo en el país, ¿no? En cuanto a lo económico. Son varias medidas que se están tomando. Por ejemplo, respecto al dólar bolsa. Con respecto a la devaluación. Con respecto a los distintos tipos de cambios financieros. La intervención de los bonos. Hay un montón de noticias al respecto. Yo voy a intentar sacar un video semanal acerca de estos temas. E ir por ahí actualizando un poco todo lo que vaya sucediendo en este rubro. O más específicamente sobre la bolsa. Que bueno, son temas que nos tocan de cerca lamentablemente a todos los argentinos hoy en día. Gente, los voy a estar leyendo en los comentarios. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Y nos vemos la próxima.